MÚSICA 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 Tranquilos, tranquilos, que solo es Modern Warfare 3 Tranquilos, no me hayáis del vídeo todavía, tranquilos Relajad vuestros pussys, coño Que es Modern Warfare 3, si, Modern Warfare 3 Me apetecía, me apetecía jugar este juego Y que pasa, no puedo jugar Modern Warfare 3 Si tengo que estar en el Black Ops 2 solo Pues si chavales, si no os gusta Modern Warfare 3 Por lo menos quedaros en el vídeo Por lo que os voy a contar Que es un tema que quiero que oiga La máxima gente posible, bueno Tampoco es un tema que diga eso, madre mía Bueno, aquí veis la última baja que me van a hacer En todo el gameplay, solo por equipos En Harchat, como le decía yo No sé, no me acuerdo como le decía el mapa Harchat o algo así, bueno La única muerte que me van a hacer, era la primera partida Que jugaba desde hace muchísimo Tiempo aquí con mi querida PP90 De oro Y me salió un 35-1 haciendo por equipos Como el que no quiere la cosa Y es que en la siguiente partida Me cogí la UMP con silenciador Y me quedé a una de la MOAP En dolor por equipos Y ya, bueno Empecé a recordar lo que era Lo que era este juego Cuando me quedé a una ya Pues dije Vayámonos corriendo Pero bueno chavales El gameplay lo voy a dejar de fondo Como os digo Si no os gusta Modern Warfare 3 Pues lo siento Pero bueno Por lo menos oír lo que Lo que os tengo que comunicar A todos vosotros Mis queridos suscriptores Eh... Quiero tratar un tema Que lo realizan muchos usuarios De PS3 Tampoco quiero que me vengáis aquí Todos los que jugáis a Play 3 Y subáis vídeos A decirme Madre mía tío Que me han seleccionado Y yo me voy de tu canal Porque esto ya Me parece indignante Bueno no sé Cada uno tiene su opinión Y cada uno Evidentemente Puede opinar lo que Lo que quiera Es un país libre Aunque eso no nos dicen Pero a lo mejor luego es mentira Bueno lo dicho Os voy a contar lo que Mi opinión sobre un tema Y es que muchos usuarios de PS3 Que suben vídeos Pues sabéis que en Play 3 En online es gratis Que no sé si en la Play 4 Ya lo van a quitar Pero bueno No lo sé Eh... Suerte tienen de que sea gratis Pues resulta que muchos usuarios Pues se crean cuentas O sea tú tienes tu cuenta Jugas a... Por ejemplo imagínate Tienes una cuenta Jugas a Black O's 2 Subes vídeos Y pues nada Pues llegas al prestigio maestro Ya has subido muchos niveles Tienes muchas horas Incluso días Incluso más de 10 días Jugados Al juego Y entonces pues Te creas una cuenta secundaria ¿Qué hacen con esa cuenta secundaria? Pues lo que hacen es Como estás a un nivel bajo Pues te meten con gente mala Gente de nivel bajo Al meterte con gente mala Pues evidentemente Es muchísimo más fácil Sacarse buenas partidas Sacarse un millón De bajas a... 300 nucleares a cero Es... Bueno Relativamente fácil Nunca es fácil Sacarse una nuclear Y una partida Con muchas bajas Y cero muertes Y todo eso ¿no? Pero bueno Hay gente que pues Se crea cuentas Eh... Como os digo Están a niveles bajos Y entonces pues Le mete con gente mala Y es muchísimo más fácil A mí esto me parece Una puta indignación Porque me cago en la puta Estoy yo en Xbox Estoy pagando mi online Y... No me puedo crear otra cuenta Porque si no sería ya la ruina No soy... Súper rico Entonces va... Un tío de Play 3 Que sube vídeos Si se crea 100.000 cuentas Empieza desde el nivel 1 Se coge la PW Pimpams Le mete con gente Que es malísima Y se saca aquí La partida de su vida No me jodas tío No me toques la polla Yo entiendo que Bueno Alguna gente lo haga Para hacer un Rat to goal Y todo eso Pero es que ya Luego te ves las partidas De un tío Y son todas Con la cuenta secundaria Pues te toca un poco Lo que viene siendo Los cojones Así con las dos manos Se los toca bien Eh... Pues nada chavales Simplemente es eso Decidme que opináis De este tema En los comentarios Lo siento mucho Si no estáis de acuerdo Pero bueno Es mi canal Me lo follo cuando quiero Y digo mi opinión Pues cuando me apetece Así que nada 35-1 Modern Warfare 3 De vez en cuando Pues tampoco está nada mal Nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!